No solo los comerciantes de frutas y verduras se están viendo afectados por el incremento del precio de limón, igual el consumidor, toda vez que se agrava más la llamada cuesta de enero, además de que por la temporada de escasez del cítrico. En el mercado principal de Champotón la caja de limón persa de 150 pesos pasó a razón de 400 pesos, lo que representa un alza del 166%. Por ello explicaron algunos locatarios, si antes la bolsa de limón costaba 12 pesos, ahora se cotiza entre los 20 y 25 pesos. Esta situación igual está afectando a los comerciantes propietarios de coctelerías, taquerías, restaurantes, fundas, que utilizan el cítrico para la elaboración de alimentos, por lo que ahora lo tienen que racionar. Para Noti13, José Colorado.